Alrededor de 150 empleados sindicalizados del ayuntamiento se manifestaron contra la construcción de la clínica del Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado de Sonora. Los carriles de la avenida Ruiz Cortines fueron bloqueados por los manifestantes y unidades que pertenecen al ayuntamiento. Lo que piden es medicamento. Tenemos meses, más de tres meses, que tenemos desabasto en los medicamentos. El medicamento básico, por supuesto, y de mucha importancia para la salud de los trabajadores. Y no la tienen. Es que la próxima semana me dicen ellos que se va a resolver, pero no llegan esos medicamentos a farmacia, ni tampoco hay una farmacia subrogada como en otras administraciones lo había. Yo no sé, digo, no quieren sacar, porque yo lo que estoy viendo es que nomás los trabajadores del sindicato somos los afectados. Entonces, si no tenemos servicio, nosotros no va a tener servicio nadie, que quede bastante claro. Ni vamos a permitir que pongan la primera piedra cuando no estén cumpliendo verdaderamente lo que se requiere aquí en lo básico. Es un plantón, pero no va a haber atención absolutamente a nadie. ¿Las emergencias? ¿Mandé? Ni las emergencias. Las emergencias están en el hospital de socorro. Afirman, la atención actual de quienes atienden en el consultorio familiar es buena, hasta las posibilidades de los médicos y empleados de Istezón. El problema es la desatención y olvido que tienen en las oficinas centrales. No es más que un noviazgo. Estoy seguro de los funcionarios de Istezón con algún organismo afiliado a Istezón. Porque si no tenemos los medicamentos básicos, ¿para qué carajos queremos un hospital? Si no tenemos los especialistas, si nos están fallando muchísimo, y el coordinador lo sabe, la atención de urgencias en el hospital de socorro, que no hay médico. Al estar en el hospital de socorro, si no hay un médico de Istezón, cuando menos podemos echar mano de otro médico que esté a la mano, aunque le paguemos. Lo que importa es la salud de nuestros derechohabientes. En relación a algún tipo de respaldo por el municipio, habrá regaños y posiblemente sanciones, pues se hizo uso del equipo motriz del ayuntamiento, y mientras duró el paro no se brindaron algunos servicios. El único respaldo es que tenemos un buen jalón de oreja, porque tenemos ahorita paro los servicios, pero el hecho de que tengamos paro los servicios no quiere decir que vamos a dejar una calle sin recolección de basura el día de hoy. ¿Cómo van a manejarse entonces con la atención a la ciudadanía? La atención, lo que es el personal administrativo está trabajando, y aquí hay gente que entró desde las 2 de la mañana, y aún salgan a las 10 o 1 de la mañana de vuelta, pero se va a cumplir con servicios de recolección y de barrido también. Para el canal de las noticias, Claudia Gúmez.